Si las reglas de convivencia de los espacios públicos las ponen los gobiernos, ¿quién lo hace en el espacio digital? Internet se ha convertido en una plataforma para exigir y ejercer nuestros derechos. Sin embargo, este espacio está en riesgo. Cada vez más nos enfrentamos a propuestas regulatorias y restricciones que buscan vigilarnos y eliminar nuestras voces y exigencias del debate en línea. Para que Internet sea libre, abierto y plural, es necesario que nadie tenga un poder absoluto sobre él, ni empresas ni gobiernos. Es por ello que a nivel internacional se adoptó un modelo de gobernanza multisectorial que implica que ninguna decisión, norma o regulación que afecte el funcionamiento de Internet puede ser tomada unilateralmente. Al contrario, se tiene que asegurar la participación equitativa de diversos gobiernos, empresas, personas expertas y sociedad civil para garantizar un entorno en el que la libertad de expresión y otros derechos puedan ser ejercidos de manera efectiva por todas las personas. Sin embargo, en México, Internet tal cual como lo conocemos, se encuentra en riesgo por el poder económico de las grandes empresas y la incansable búsqueda del gobierno por crear regulaciones restrictivas y violatorias de derechos humanos en la esfera digital. Es por ello que a unos días del Día Mundial de Internet exigimos a estos actores respetar los principios de gobernanza por un Internet libre, abierto e incluyente, en el que todas las personas podamos expresarnos de manera segura y sin censura y acceder a información plural y sin restricciones.